El amor se puede dar a notar sin decir ni una sola palabra, y la amistad siempre será incondicional. Mira, te diré cuál es el amor más puro y sincero, que aunque todos se refieren a personas, yo me refiero a esto. Pues sabes que aunque no te entiende del todo, lo regañes, te enojes con él, o incluso lo dejas solo por horas, no tiene ningún resentimiento, te espera ansioso para darte la bienvenida, te pide de comer sin decirte no. ¿Quieres galleta? Te acompaña y te cuida donde quiera que vayas, eso para mí es ser un amigo, y es un amigo que me amará siempre. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira, ahora está terrestre! ¡¿Dónde?! ¡Genial, nena! ¡Micky! ¡Micky! ¡Nicky! 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 Feliz día del amor y la amistad, de parte de Nicky y Nash Rocks, bye. Gracias por ver el video.